La conectividad es la puerta de entrada al mundo digital. Nos aporta nuevas formas de crear, colaborar y comunicarnos. Sin embargo, más de la mitad del planeta sigue desconectado de la conversación. 3.500 millones de personas separadas por una brecha digital. En Telefónica pensamos que todos deberíamos poder disfrutar de las oportunidades que brinda la conectividad. Porque cuando las personas se conectan, son capaces de hacer cosas extraordinarias. En el marco de un nuevo pacto digital, hacemos un llamamiento a no dejar a nadie atrás. A encontrar nuevos modelos de colaboración entre el sector público y privado, que permitan reducir el coste de las infraestructuras de red. A hacer más asequible la conectividad mediante la modernización de la regulación, atrayendo inversiones que ayuden a llevarla a todos los rincones del planeta. Y a incrementar su demanda a través de la educación, la promoción y la digitalización de los servicios públicos. Atrayendo incluso a aquellas personas que todavía no ven las ventajas de estar conectadas. Eso es lo que nos inspira como compañía líder. Llevar la conectividad allí donde estemos presentes, especialmente en Latinoamérica. Porque sabemos que con el apoyo adecuado, cuando las personas y sus comunidades están conectadas, pueden desarrollar su verdadero potencial.